Hoy, Whatsapp, Whatsapp app. En el Whatsapp tenemos, este, podemos escribir, podemos seguir escribiendo, podemos subir videos, podemos colocar comentarios obviamente, esto se está haciendo. Primero, tenemos por ahora dos grupos de Whatsapp, uno que es del mismo Aymar y Apejaña, y otro que es, en un lugar estoy ayudando a los personas que están bien aprendiendo en Aymar y hemos creado un grupo, se llama Aymar Ángel. Entonces, ahí, por ejemplo, hago lo siguiente, hoy tenemos que avanzar los familiares, subo la foto y para la tarde, como son Whatsapperos, ¿no es cierto?, van viendo, y al mismo tiempo se los grabo el sonido, ¿cómo se dice? Tolca, Yoccha, Auti, Chacha, Uwani, Chucha, Alchi, Hachatata, Hachamama, Autichita, Hachachila, así sucesivamente. Entonces, pueden ver la foto y al mismo tiempo la pronunciación, y en la tarde les digo, ¿quién se sabe?, si alguno sigue dando, no, no serán todos de acuerdo al tiempo. Y, podemos darle juegos también, y van subiendo los juegos en Whatsapp, y en el otro grupo, que es algo distinto, que es el Aymar y Apejaña, vamos comentando en el mar, algunos nos comentan, por ejemplo, aquí, de que ha nevado, y todos los están diciendo, no, pero aquí no ha nevado, sí, pero que ha nevado, y todos los demás. En aquí, mientras se nos dice, yo estoy en la Karma, y yo le digo, ¿por qué estás en la Karma? ¿De verdad? ¿Qué produjo eso? Es muy interactivo. Al mismo tiempo, practica tu idioma, pero al mismo tiempo, comenta sobre tu idealidad. ¿Qué cosa es tan ideal? No es como en el culto, que digamos, a la Taja en el número de tantos, hoy vamos a levantar los tronombles, repita, jugo, manaya, jugo, pachibasa. Sirve, pero nos podemos llegar también con esto. ¿No es cierto? Para hacerles gustar, porque no solamente se va a transmitir. Muchas veces cuando estamos en el aula, les hacemos a conducir, pero si les damos instrumentos para que se directan, obviamente que va a ser mejor. ¿Por qué no? 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 Ah, y ese es de WhatsApp que hemos visto, y el gatito que he traído, que han publicado a otros, pueden subir también imágenes de ese tipo. ¿Han los familiares? Problemas que tenemos. No todo es una clase de leche. ¿Han los familiares? ¿Por qué no? Hay muchos. Les voy a describir aquí, pero espero que también, en el final, hagan un análisis de dónde pueden quedar preparados, si hacen ese tipo de trabajo. Hay que tener mucha paciencia, hay que ser tolerante, pero también firmes. No decir todo, sí, 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 sí. Veamos. Y aquí va, a mostrar los tratamientos. Algunos planes relacionados que tenemos, se descargan y se publican como si fuera de ellos. Cuesta, porque se le da imágenes, ¿no es cierto? Y a hacer imágenes que están haciendo una actividad, a catarictos. Algunas personas, en el grupo que tenemos, en el personal también, suben, por ejemplo, ventas de zapatos, que parece que el grupo no es para zapatos. Pues lo tenemos equivocado, porque el grupo no es para bailar, ni para conocer zapatos, ni catálogos, ni hablar de doda, ni de Johnny Butch, ni de Banser. Es alemán y petaña, lengua y cultura alemán. Para eso, para hacerse conocer, para buscar paredes y demás, existen otros grupos. Y justamente, justamente, por eso es que no puede saber eso. Así que tengo la intervención de una hermana. No les gusta eso a nuestros hermanos, que vayan procediendo de esa manera. Incluso hay desnudos, que son muchos de ellos, y se han quejado. Pues no les gusta, tenemos que abordar eso. Porque vamos a determinar a los demás y vamos a subir al final desnudos, de chicas en el fin, de chicos musculosos, si no es así. Si quieren esto, tienen que ir a otro grupo. ¿No? Entonces, hay madres que están, de lengua, de cultura, hay madres. Seguimos. Y hacer más sin aclarar un miniativo. En el grupo tenemos varias personas que son de las universidades, y tengo de espías en todas las universidades también. Como en las aulas que van a publicar, me dicen, en este grupo escriben con UG, escriben con C, pero están aprendiendo. No pueden buscar que sirvan los otros grupos de acción a la perfección. Y justo, de esas personas críticas, entran a su sitio web, y no hay ninguna palabra en la misma. Pero eso lo saben identificar. Solo saben decir que hay personas en el grupo, de que no se sirven con E, de que se sirven con I, etc. etc. Pero en realidad, cuando entras a su perfil personal, no hay nada. Muchas veces se los he dicho de repente, también, cuando me venían de chat. No, entonces, si quieren decir la palabra, sugerir y decir mal, entonces, pues, hagan algún grupo. Y también la ayuda de los demás, de todo lo que ellos crean, pues, bueno, ¿no es cierto? No se lo significan. Y eso en el grupo también existe. Hiscashinatron, hiscashinatronprimus. Discriminadores. Los que se dudan, esta es armada. Había un miembro que solamente se vive para eso. Ah, esta es armada, qué maravilloso. Hemos tenido que decir, a cierto punto, hasta que me han pedido, ¿qué? Lo eliminemos. Hemos eliminado. ¿Para qué vamos a estar, querido? De ese tipo. ¿No es cierto? Yajet aymara asinatronprimus. Kunjantikupanatat ortebarnas aymara asuski. Kukhanuomashinatatarsenunapa. Hay muchos hermanos que quieren que los demás hablen como habla en su visión. El aymara tiene más grandes. No se dice, por ejemplo, lo dicen, ¿no? No se dice, tú, eso está mal porque viene de ti. Lo quieres decir, jamás te. Entonces, hay variaciones. Shikinira, Kishichu. No sé, para oír hay diferentes tipos de palabras. Tenemos siete palabras para polimia. Desde el lado, Udu, Chi y Atalya. Y quieren que siempre diga Atalya, y cuando digas el tuta, van a criticar. Entonces, hay puristas, hay aquellos que quieren que se siga con cinco vocales. En el grupo hay que todo. Entonces, esos son algunos problemas que tenemos. y hacer un ejemplo en el grupo hay que hacer un ejemplo en el grupo. Esto sería más algo técnico, ya más tecnológico, porque los videos, por ejemplo, no salen en celulares como el que hemos empezado. Sólo están en márgenes escritas. Con esto hemos trabajado por casi dos años. No hay límites para poder cumplir nuestro idioma. ¿De qué cuentamos con esto? Ya queremos también trabajar mejor. Bueno, si ustedes tienen un celular de hasta el siglo XIX, pueden formar con eso. Por ejemplo, vamos a entrar a las límites. Muchas veces de aquí están desapardadas. No sé si es, pero es que es la realidad. En aquí no hay las límites. Pero en qué realidad. Con esos límites tengo que seguir. ¿Es cierto? Oye. Algunos ejemplos de lo que acabo de decir. De aquellos que solo critican. Dicen. Pues al final de la límites tenemos niños de comunicación masiva. O seguir enseñando equivocadas líneas. Lo único que hay de darnos es publicar su nombre. Y aquí está el comentario. Criticar. Ahora. Estas personas que critican en el grupo hacen sentir mal a las personas criticadas. Ya no quieren pues aprender viendo este tipo de situaciones. En vez de criticar que van a estar ahí y que lo pueden mejorar. Dicen. Dicen. No es nada. Cómo las escribir de esa manera. Dicen. 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 Dicen.